Hoy te voy a enseñar a hacer esta deliciosa receta con sólo dos ingredientes y si quieres aprender a hacer entre este y otros postres no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada que subo vídeo y sin más que decir por el momento comencemos con la receta ahora mismo y bien los ingredientes que voy a usar para esta receta son dos latas de media crema de 225 mililitros estas ya las tengo congeladas las metí al congelador por dos horas tiene que ser por lo menos dos horas en el congelador y una gelatina de sabor limón de 120 gramos ustedes pueden usar del sabor que ustedes prefieran de sabor piña uva fresa el que guste y lo primero que voy a hacer es que en una taza de agua bien caliente voy a empezar a agregar la gelatina y la voy a disolver muy bien y bueno ya que está bien disuelta y no tiene grumos la voy a dejar enfriar por unos 15 minutos mientras se enfría mi gelatina voy a engrasar mi molde así que por aquí le estoy agregando un poquito de aceite del que tengo en mi cocina ustedes le pueden agregar cualquiera que tengan en su cocina también le pueden agregar en aerosol y mi molde es de litro y medio de capacidad pero pienso que en un molde de un litro es más que suficiente y de igual manera lo voy a reservar mientras tanto en el vaso de la licuadora voy a agregar las dos latas de media crema ya que enfrió la gelatina por 15 minutos la voy a agregar a la licuadora y voy a licuar es muy importante dejarlo de dos a tres minutos para que esta mezcla cree una espumita bien rica y para que este postre esté esponjoso inmediatamente que terminé de licuar lo voy a verter al molde que tengo previamente engrasado y lo voy a llevar a refrigerar por lo menos tres horas ahora bien con mis manos bien limpias voy a empezar a despegar de los lados y del centro ya que la tengo bien despegada voy a poner un plato o el refractario que vayan a usar pueden ponerlo le dan vuelta y listo y bueno esto es opcional para la decoración yo tengo media taza de azúcar glass y le agregué dos cucharadas de agua y lo voy a disolver muy bien ya que no tiene nada de grumos y tiene una textura así se lo voy a empezar a agregar a mi postre y bueno mi gente bonita hoy quiero saludar a una hermosa suscriptora que se llama estefanía y es de ecuador también quiero mandar un saludo para valeria marquez de baja california un beso enorme para mis dos suscriptoras y un enorme abrazo que se la pasen de lo mejor en estas fiestas también le voy a agregar ralladura de limón le voy a agregar tres cerezas y unas hojitas de hierbabuena y bien amigos así es como ha quedado este postre queda suavecito queda agridulce queda muy rico está ligeramente esponjocito deberían probarlo les recuerdo que estas recetas también las pueden hacer en vasitos individuales o en refractarios donde no tengan que desmoldar y sin más que decir por el momento me despido de ustedes nos vemos hasta la próxima besos bye bye muchas gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para recibir notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares regálame un me gusta déjame tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones a todos